Los elementos de la comunicación A ver si te suena por lo menos Elementos de la comunicación son Lo más importante es el mensaje que se está comunicando Pero el mensaje Necesita que alguien lo emita El emisor Y alguien que lo reciba El receptor Si un libro no lo lee nadie ¿Es un mensaje o no? Yo creo que sí Yo creo que el receptor Pero bueno Luego El mensaje se transmite por un medio El medio por el que se transmite Se llama canal ¿Vale? Y ese mensaje Tiene que ir en un lenguaje A ese lenguaje se le llama código ¿Vale? Y todo ese mensaje Está dentro de un ambiente Cosas que lo rodean Cosas que lo rodean Que es el contexto ¿Vale? De forma que el contexto Es un ordenador Que emite el mensaje Que emite el mensaje Que envía El receptor Es el que lo recibe El mensaje Lo que quieres decir El código es el lenguaje En el que está Español, inglés Pero código de ordenador También puede ser El canal El canal es por donde va Puede ir por el aire Pero también puede ir Por internet O puede ir En una carta O puede ir En un libro Y el contexto Es lo que lo rodea ¿Vale? Pues esto Lo van a preguntar Bien, pues Si te dicen Un libro Pues Define los elementos De la comunicación De este texto Texto que te pongas En el examen Pues el emisor Te va a venir El autor del texto Abajo Seguramente Pues en una columna En el periódico Contra Pepito Pérez El receptor Serán todos Los lectores Del periódico El mensaje Es el texto En sí El código Es el español El canal Es la hoja Del periódico Y el contexto Es el año 2015 En España No hay que darle Mucha vuelta ¿Qué más viene En este tema?